El día de ayer, en horas de la tarde, mediante una llamada de emergencia hacia el cuerpo de bomberos de la ciudad, se informó de un incendio forestal en el sector de Las Palmas. Es por eso que ocho bomberos de la ciudad de Cariamenga se dirigieron hasta este sector para realizar trabajos de sofocación del fuego, tal como nos comenta César Ludeña, representante de la misma. El día de ayer tuvimos aproximadamente a las 15 horas un llamado de alerta de un incendio forestal por el sector de San Carlos, en la cual nos trasladamos a este sector, un aproximado de ocho bomberos que estuvimos trabajando en este incendio. Salimos en dos grupos, el ingreso lo realizamos por el sector de Las Palmas, que nos indicaban que era más cerca para llegar a este punto, en la cual se estuvo trabajando conjuntamente con unos cuatro moradores que estuvieron dentro de este sector para tratar de controlar la brevedad posible de este incendio. Pero el motivo del viento también nos jugaba en contra, nos hacía que se nos reinicie nuevamente a cada momento este incendio. En este incendio se habrían quemado aproximadamente dos hectáreas de vegetación. Sí, más o menos un aproximado de dos, un poquito más de dos hectáreas son lo que estaban, aproximadamente lo que se había quemado. Era un terreno de pastizales, más o menos lo que era el área afectada. Ludeña nos dice que a decir de los moradores, la causa del incendio sería la práctica de apicultura tradicional. Comentarios de moradores, más es por sacar una abeja, creo que es lo que ha iniciado el incendio, es parte de un bosque lo que han estado, en donde inicia el incendio, lo que se hace que se propague acá, no es ni zona de siembra para decir que por chacras lo hayan iniciado este incendio, más es por ese tema de sacar alguna abeja, lo que se ha ocasionado este incendio. La recomendación a la ciudadanía es muy importante para evitar este tipo de actividades en esta época de vientos. Así es, justamente dar una recomendación a la ciudadanía de tratar de evitar en sí estas quemas en chacras o en pastizales, por el tema de los vientos que están ahí y los pastos están ahora en esta temporada bastante secos, lo cual se propaga con una mayor rapidez cualquier incendio que se pueda suscitar, evitar eso en esta temporada que estamos con los vientos fuertes, como estamos presenciando en estos últimos días, así mismo también por la temporada de vientos evitar o tener un control o cuidado en el tema de los techos que a veces no tienen las seguridades correspondientes para que evitar que por el viento no vaya a ser un levantamiento de estos techos de zinc. Con cámaras de Aison Tinitana, Brian Galván, Telenoticias.